¿Cuál vieja que anda hablando de usted? Ahí están las codores Las codores No, codores Ahí están las codores Como se ve el montón de codores Pobrecito Y recién ahí anda la brincando Pobrecito ¿Qué va pipí? Y supuestamente son amistades ¿Qué pasó pipí? Fíjate que no ando boxe Así te va a tocar que andar Hacete la víctima El buche anda negro Y las orejas de atrás Siempre quedaste lleno Vos también Yo lo que quería era quitarme lo de adentro del ojo Pero no me sale Es que duele, arde Yo siento como que A mi me queda lastimado Siento como que una arrastrada de tierra Me dijo el mer que Allí me está en la cara de Bob Que tiene ese carbón Ah, ya si dejala mi amor Que se cosen un poquito ¿El qué? El qué, quiero ver Hay que ver bien eso El que le encodió Vaya mirad Si quiere venir a comer codorniz Con nosotros ya no hay Que las traiga Códorniz No Tontún Tontún Ya, apatame la gorra Treme una pastilla para la Para la que? Para la Tontún Le faltó Le faltó para la ¿Qué les pasa, picha? ¿Y por qué no se bañan mejor? ¿Por qué no se bañan mejor? Ay, alma ¿Por qué no se bañan mejor, alma? Ay, no, Enrique no ¿Por qué no se bañan mejor? Alma ¿Por qué no se bañan mejor, alma? No, o sea, sí, Enrique Alma Alma, bañese, hombre Alma Ya va a decir que llevo la botella En el video ¿Qué? Es que no quieres Es que no quieres Esa la gente que está mal No, no, no No, troncón el talle Tontún Lávese Es que es fello Pero con esa vez más fello A la casa me voy a bañar a la sede Sí, solo para que lo vea A la casa me voy a bañar a la sede Mira, pues Solo para que llegan ahí para allá No, anda Tendérmelo, hueso Tendérmelo Tendérmelo Que con todo día me voy a ir No, me va a golpear Segan cuidado con el muchacho No lo tiren, hombre Pobrecito Ya va bien, mano No Yo no me importa mojar ¿Por qué me mojaste? Es que Más que todo, líder Para poner el video Al video, pues El que estaba sacado Este No ¿No está mejor? ¿Puedo lo hice? No ¿Cuántas veces yo te andaba haciendo maldada? Eso es Esparta Antes yo quería irme a la sede ¿De qué? A la sede ¿Qué era bonito? No, hombre Ya más chulo, no hay Yo me voy a pasar aquí ahorita No me voy a pasar yo aquí donde te pasaste vos Te quitaron una camioneta A mí ya se pasó donde te pasaste Ya, ya, yo pasé Yo en negro te ve Mira, échate una carcajada Para guardarla Para guardarla Para ponerla Para que la pongan en los videos Botalo Mira Una carcajada Para que la pongan en los videos No lo muevas No lo muevas Ya lo hice yo Ay, ahí ya lo botan Mátenlo 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 Que lo botó a mí Mátenlo Mátenlo Me voy para acá A ver Hasta la mano me dolió No No Yo salí más alivianado Porque hay gente Una gran camionada De alguien en el ojo Pues sí, Adolfo Una carcajada Para que quede grabada Para cuando Así Hoy sí Ya la pueden tomar Recuerden que esa carcajada Es de El Salvador Plus Y la van a ver Por todas partes del mundo Pálen Empujan el anel A ella como está Ah, sí No se la acaba nunca jamás Vaya Aquí tenemos Las codornices Miren Aquí tenemos Las codornices Aquí están Las codornices Ve Esto va a quedar Esta es una vieja renca Esto ya lo habían pagado Lo sacaron Allí yo O ni ve No entiendo Como a la gente No les puede gustar Esta belleza Este mira bueno Y ustedes le sacaron Juego porque Estaban arrebatando Sí Eso que hay entonces Se ven Apetito Pues si Los que quieren venir A comer Nixon Le prometemos Esta codornica Va a quedar De verdad No hago eso Si Nixon está vivo Que diga Si no le empachamos Es verdad Pobrecito Nixon Estamos platicando De eso Con David Si Nixon está vivo Y no se empachó Si no lo mató Se empacho De la vez Que comió polla Aquí con nosotros Escribe un mensaje Un comentario Yo le quiero dar algo Nixon Si todavía ve los videos Y toda la cosa ahí Porque desde el día Que vino La última vez Que vino A hacer eso No volvió a venir Entonces yo no sé Si tal vez Y ni se ha comunicado Ni conmigo Ni con nadie Ya no querían Que yo llegara Y me dieron eso Y si viene otra vez Este ya sabe El encargo Va Ah si cierto Le prometemos Que no le vamos a dar De esa comida Que le dimos No que de esta No si viene Nixon Otra vez Le encargamos Que traiga de aquello Para hacer De aquello Que nos hizo De la barbecue Que como le más Ajá Para que no le den Pacho Va Si pues porque No va a ir empachado Otra vez Quizás por la avenida Como allá en Anurza No hay tomate empacho Pues también Nosotros estamos Con esa incertidumbre Sí Pues si nos haremos ir Que de señales de vida En serio De verdad Allá está siempre Allá Vaya Está más abrigida Se había caducado Este y la milla Ya se perdió Pues Si se perdió la bus Todavía Busca de la hefa La milla Por favor Si quieren juntar La milla Que te la cuesta Al mal Ponga la milla No te mojó Quisás Quieres que no Esa gordita Esa era la idea Yo les dije Que no las echaron Todas Pero están quemando Hasta una Hasta una Ay qué rico Están a la milla Fíjense que la paloma De ala blanca Fíjate que yo he hecho Mira hueso Hueso Yo he hecho Mira la sopa De ala blanca Digamos Solo el platito De sopa Le he echado Tres ala blanca No Me he pegado Unas hartadas De eso tomaba La Nelly ¿El qué? Ay Dios Para qué Una vez le digo Mira la muy graciosita Mira la vieja Le digo Me las hace entomatadas Pero con la misma Agüita De las ala blanca Hacerla entomatadita Porque quede buena Vaya Y me las Tres eran Por cierto Las abrió Y todo Iba a que Que prueba La agüita Cuando ni siquiera Había hervido Todavía La agüita No he probado Probe la carne Para que iba a probar El agua Si me daba Un poquito De asquito Lo otro Me iba a dar más Asco La agüita Obvio Están buenas Me pego La hartada No No Me gustó Hueso Es que Pongo Un término Medio Yo No Depende El hambre Quien deja Si lo deja No Es mi abuela Están como Medio Miren pues Así está quedando De sabrosa Las ricas Y deliciosas Verdad No sufrieron Para Las que vos Mataste Si Porque pagaban Como media hora Las pobrecitas Brincando Como que estaban Bailando No Mira la Cogente Que Un 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 Cuchero Que tiene Un canal De YouTube Se me va El nombre Pesca Cocina Y Mazca Es lo que se llama Algo así Pesca Cocina Y Mazca Ah pues Vino a El Salvador Fíjate Y lastimosamente Yo no me di cuenta Si yo me daba cuenta Hubiera Por lo menos Echarle la mano Fíjate que Él Mata Codorniz Vino a El Salvador Y fue tirar Con unos cerros Y mataron Como cuatro Las blancas Y como dos Codornices Y mirá Andan en una parrillita Todos andan En una mochila Y las ponen Ahí Las chapas Y todo Y después Se me está confiando De volver a comer Gracias a Que cocina Y Mazca No Gracias a mí Que les di haque Si va Vaya miren Entonces Vamos a ver Los que dijeron Que no Vamos a ver Si vamos a ver Los que dijeron Que no Usted fue una Yo no le he dicho Usted dijo Que le daba lastimita Que pobrecita No pongo palabras En mi boca Que yo no le he dicho No dijo usted No Usted no le dio Como tres Usted allá Se fue a sentar A llorar Yo le he dicho Yo me fui a sentar A desplumarla Ah va Pero tienen lastimita Cuando están Sí Cuando están vivas Yo soy otro Yo no No me gusta Hacerlo así Ah La pati Y hubo alguien más Que dijo ¿Quién más dijo Que no iba a comer? ¿Quién dijo? No Ah Él El que dijo La toso También dijo Que no iba a comer La toso Y me dijo La chita No Yo le dije A tú La voy a probar Y si no me gusta Y te la doy No 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 Pero No Pero Mejor que Que la coma Otro Así como yo Y no El mismo Todo el tiempo Y bien que la agarre Y no le da Otro La de la Nelly Dice que no la agarre Y por qué no vino Y por qué no vino Y como se lo ponía La llevo Vaya Entonces Luego vamos a ver Cómo nos estamos devanando Las codorniz Las codorniz Así que no se lo pierda Porque Las bichas allá Se fueron a quitar Los negros de la cara Aunque sea de ahí Le va a salir Así que Quédense con nosotros Y prueben con nosotros Las codorniz Regresamos Bueno Bueno Regresamos